bueno amigos oyentes seguidores de nuestra emisión entre amigos el día de hoy estamos conectados directamente con los presos políticos de la cárcel lapicota que en los últimos tiempos pues están siendo objeto de malos tratos y degradantes por parte de la dirección tenemos que ellos nos cuenten de primera mano cuál es la situación que se está presentando allá últimamente buenas tardes bienvenido a nuestra emisión bueno muy buenas tardes los prisioneros políticos recluidos en el patio sexto de la picota firmantes de acuerdo de paz entre las FAREP y el estado colombiano pues hemos sido víctimas de múltiples atropellos por parte de los cuerpos de custodia que tienen a cargo nuestra seguridad en este último año hemos sido atropellados porque no es otra manera de decirlo por parte de la guardia tanto de la guardia de el penal como de los grupos criticores y en esta última ocasión el día de antier 12 de diciembre de 2023 ingresaron con el grupo gaula hasta el smart que es el grupo antidisturbios ingresaron supuestamente porque íbamos a agredir a la guardia lo cual es totalmente una mentira esto tras una persecución por parte de algunos funcionarios que no están de acuerdo en la manera en que nosotros llevamos manejamos este espacio el cual pues aquí es prohibido el consumo y venta de alocinógenos y de licores y mucho menos en la extorsión esto a algunos funcionarios desafortunadamente dentro de ese sistema corrupto que hay en esta institución pues como no se les tiene un sueldo entonces agreden incitan al desorden para tratar de alguna manera desarticularlos para diferentes cárceles del país a los prisioneros políticos entonces se han venido presentando este tipo de acciones realmente irrespetuosas en contra de la dignidad humana y violando todo derecho internacional humanitario más aún en la calidad de presos políticos y pues que no es justo dado que nosotros llevamos una convivencia aquí sana de respeto total por la población social carcelaria que conviene con nosotros entonces básicamente ese es como el contexto de la denuncia y pidiendo lógicamente el apoyo de los países garantes y acompañantes a toda la comunidad internacional que acompaña y ve por la implementación del acuerdo de paz en colombia entonces aquí hay otros compañeros que fue con quien directamente sucedieron los hechos los cuales se están llevando a esta situación incluso a posibles traslados arbitrarios con el fin de comento desarticular este colectivo de prisioneros la sesivi la sesivi se ha pronunciado pidiéndole al gobierno colombiano pues que ponga carta en el asunto sobre estas violaciones a los derechos y a la estabilidad digamos carcelaria que ustedes deben tener entonces sí claro cuál es la respuesta que han tenido sí claro o sea el componente sesivi que es la comisión de seguimiento y verificación para la para la implementación del acuerdo de paz pues es la que siempre ha estado atenta y ha salido siempre en defensa nuestra lógicamente todos los compañeros congresistas y encargados de prisioneros políticos del partido comunes en este caso pues los encargados expresamente para presos políticos y el equipo jurídico ha estado pendiente pero la respuesta como en el último comunicado que sacó el componente sesivi el día de ayer donde se ha colocado en conocimiento cada vez enviamos alertas tempranas de lo que puede suceder y generalmente sucede entonces lo que dice la sesiva es que se hace este llamado urgente a los países garantes acompañantes nuevamente a la ONU al CICR al ministerio de justicia al ministerio del interior porque se coloca la denuncia se muestran las palabras de lo que nos hacen pero no hacen eco de esto solamente se repite y se repita la misma acción entonces no sabemos en esta ocasión dónde vaya a desembocar esto porque ya tocaron fondo con nosotros realmente ya es un atropello ya se podría decir que son intentos de homicidio lo que muchas veces hacen con nosotros pese a que toca hablarlo claro físicamente no nos han agredido pero el solo hecho de inventar semejante cantidad de cuentos no de patrañas para lograr desestabilizarnos a nosotros desafortunadamente llegar a ser trasladados a otra cárcel pues estas están llenos de nuestros enemigos que nos han jurado la guerra acá que nos han hecho la guerra que ellos sí han intentado agredirnos acá físicamente y van a estar esperándonos como llenas en otras cárceles esa es la preocupación realmente nuestra y lógicamente pues de no perder este trabajo restaurativo voluntario que hemos venido haciendo con la población social carcelaria que son cientos los que conviven con nosotros y el mantenimiento que le hemos dado a la infraestructura de este espacio con nuestros propios recursos que tal vez es lo que a los señores del INPEC y a la USPEC les duele porque los hacemos quedar mal porque les hacemos ver que sí con muy pocas en recursos pero con organización podemos sostener una infraestructura en buenas condiciones para poder que las personas personas de la libertad vivan con dignidad eso les duele entonces no hacen eco de la no visibilizan las cosas buenas que realmente nosotros hacemos en esta cárcel hay otros de sus compañeros que decían a través de este medio hacer la denuncia sí claro compañero aquí el compañero cardoso que es el representante de derechos humanos y repito fue con quien sucedieron los últimos hechos y a raíz de eso se presentó tal vez este operativo desmandado que nos hicieron el día de entierro doctor buena tarde repito mi nombre es fernay carlos urbano representante de derechos humanos del pabellón en el día jueves noche de velitas acá en colombia se presentó una situación con un funcionario de apellido al ape el cual se portó de una manera grosera ante nuestras exigencias de hacer respetar los derechos humanos como era el tema de del horario en contadas que digamos están fuera de los de lo que de lo que rige la norma entonces se le hizo el llamado de que pues no era el no era el momento ni el lugar para para estar en esa en esa situación que se presentó digamos de contadas ahora y el hombre pues de una manera grotesca y grosera responde a la cual pues nosotros nos caracterizamos y le respondimos también de una manera fuerte y bueno y de ahí desencadenó una situación cuál es el tema que y por qué no le caracterizamos porque tenemos conocimiento de que es una persona corrupta que no hace su trabajo como lo manda digamos el código penitenciario se presta para muchísimas cosas entonces pues por eso lo enfrentamos de de una manera eh frantera por valga redundancia entonces ahí se desencadenaron las cosas él hizo su informe amañado mentiroso de ahí ya nos nos enviaron el grupo especial pues no sé que supuestamente acá quién sabe qué cosas teníamos afortunadamente llegaron llegaron con gaula policía verificaron no encontraron absolutamente nada digamos que acá nunca como lo dijeron en noticias acá nunca encontraron una persona extorsionando en fragancia porque no lo hay ni ni existe no encontraron un gramo de alucinógenos no encontraron bebidas alcohólicas entonces vemos que vemos que es 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 un un seguimiento unos un hostigamiento que que nos mantienen y eso pues lo queremos poner en conocimiento y en alerta porque queremos evitar futuros traslados y que nos desorganizamos como 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 estamos ellos ellos les incomoda muchísimo la organización que mantenemos acá porque desde acá pues estamos haciendo a pesar de que no hemos obtenido nuestra libertad estamos haciendo digamos el trabajo que que lleva a la a la resocialización y a la reincorporación a la vida civil desde acá lo estamos haciendo entonces muchas veces ese trabajo que hacemos les incomoda muchísimo porque no nos prestamos a las prácticas que ellos están acostumbrados hubo muchos años hubo daños de parte de 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 todo de todo allanamiento de parte de la policía de parte del gaula hacia claro que sí señor siempre los hay doctor doctor siempre los hay siempre los hay acá vienen nos sacan con nuestras cosas o sea algo como para contextualizarlo a cabo llega cualquier el interno que sea le dan una colchoneta y una bolsita con útiles de aseo es todo lo que le dan a una persona que ingresa a un a este penal nosotros acá con los recursos de nuestras familias o buscamos la forma y nos conseguimos donde unos un camarote para organizarlo y buscar la forma de dormir un poco dignamente nos envían nuestros útiles de aseo nuestra ropa organizamos repisa nos buscamos la forma de conseguirnos un espejo buscamos la forma de conseguir lo que más podamos para vivir dignamente ellos en estos operativos llegan y no les importa pisotear partir mojar acabar con lo que sea porque yo lo único que les interesa es buscar los supuestos ilícitos que mantenemos nosotros acá que nunca han encontrado ya alguna otra persona de sus compañeros que quieren hacer muchas gracias a través de este medio buenas tardes camarada mi nombre es josé ángel parra bernal por medio de esta denuncia ante usted y aquí los compañeros presentes quiero dejar claro que han atentado contra mi vida yo sufro de un cáncer terminal tengo unas medidas internacionales por la comisión interamericana de derechos humanos 363 raya 11 medidas cautelares donde le exigen al estado colombiano que no me deben suspender el medicamento y matinip para el cáncer que padezco esta hojita aquí hago una nota ya la presenté al abogado donde me dejaron cinco días sin el medicamento sin ninguna justificación médica y eso viene pasando mes tras mes yo le hago la denuncia a la procuraduría a los entes de control que tomen medidas sobre el asunto pero la procuraduría nunca hace nada jamás hace nada bueno y quiero resaltar el día primero de diciembre el día primero de diciembre eran las ocho treinta y cinco de la noche se me metieron tres guardianes entre eso estaba el señor al ape el que mencionaron ahí estaba a la celda donde yo vivo y vinieron y botaron la ropa botaron todo montaron un perro sucio que traían encima la ropa separado encima la ropa y botaron todo y se fueron tres guardianes a esa hora de la noche no entiendo la justificación que es lo que quieren eso pasó el jueves primero de diciembre entonces hay un total hostigamiento permanente contra ustedes físicamente y también psicológicamente porque bueno y para usted de forma médica también a través sí señor yo psicológicamente pienso digo bueno lo dice medicina legal y lo dice el médico el mismo médico especializado el cáncer lo dice que la suspensión del medicamento aunque sea por un solo día pone en riesgo mi vida entonces mes a mes vengo pensando bueno cuando se va a llegar el día para mí por falta del medicamento que suspende sanidad impec sin ninguna justificación es más he sido agregido físicamente en mayo en mayo el dragoneante daza me pegó una golpiza que por medicina legal me dieron 15 días de incapacidad hice la denuncia ante fiscalía ante la procuraduría y hasta lo presente no ha pasado absolutamente nada por ahí veo al dragoneante daza apenas se pasea para lado y lado como si nada entonces yo sí hago responsable al impec y al estado colombiano en cabeza del presidente petro de lo que pueda pasar con mi vida porque es una violación total a mis derechos humanos yo como persona lo denuncio y como preso político en todo el colectivo hacen lo mismo pero personalmente denuncio que presiento o sea veo un hostigamiento en contra mía por lo que denuncio la falta de medicamento por lo que denuncio la agresión física por el dragoneante daza que me pasó 15 días de capacidad que me dio medicina legal y la procuraduría ni la fiscalía se la absolutamente nada ese me denuncia concreta ya algo otro compañero que quiere hacer una denuncia compañero hubo buenas tardes mi nombre es óscar rodríguez firmante del acuerdo de paz son una serie de hechos que sistemáticamente se vienen presentando en el gobierno del cambio en el gobierno del cambio es donde más hemos visto el como el el acoso por parte de esta entidad del estado que que debería estar acorde a las políticas que el gobierno y el ministro de justicia quieren implementar para las cárceles esto se suscita también desde desde no recuerdo la fecha 6 de 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 noviembre cuando ingresa un uno de los funcionarios al pabellón que que queda el encargado y le y habla con uno de los de los encargados nuestros que está en la cabeza del colectivo y expresamente le dice que que aquí como es entonces aquí pues le dice que aquí esto es un patio muy tranquilo que aquí no cero corrupción que aquí cero cosas y la respuesta del funcionario al ap es que patio que no venda marihuana ni cocaína ni se extorsione pues no es no es patio de una cárcel eso primero ahí después se hace por parte de nuestra hicimos la la incautación y se hizo un vídeo con el más o menos fue el 30 de noviembre en en una de las celdas de acá a unos muchachos sociales se les hizo una cautación más o menos de un cuarto de libra de marihuana la cual pues la recogimos hicimos un vídeo y eso se entregó a un a un cuadro de mando y se envió un vídeo a respectivo vídeo al ministerio de justicia para que obviamente apartar a esas personas del pabellón porque pues eso no es permitido acá y no era no era no era porque haya ingresado por parte de nuestras sino por parte de compañeros sociales que la misma guardia nos echa acá para que sucedan todas estas situaciones desde ahí fue que empezó todo este tema con con este guardián al ap y ya debido a a informaciones que nosotros también manejamos por por la inteligencia que que nosotros manejamos acá tenemos conocimiento de que se pueda estar gestando en este momento 36 traslados de prisioneros políticos no sé para diferentes cárceles del país otro tema otro tema que quiero abordar es que al momento que se está haciendo el operativo acá con nosotros en colombia se están haciendo 15 operativos a nivel nacional en otras cárceles del país pero porque necesariamente tiene que hacerse ese operativo en un patio donde no se maneja ninguna de estas otras situaciones en este complejo de nosotros nos encontramos tal vez en algunos otros lugares si suceden muchas cosas hasta muertos hay y allá nunca se ha presentado un operativo sino simplemente es como si quisieran el el la dirección del establecimiento o algunos funcionarios como echarnos toda la agua sucia de lo que sucede en el penal y después salir a los medios públicos y decir trabajamos estamos dando con contundencia pero con contundencia se quedaron porque según el informe que salieron de los funcionarios que hicieron el operativo aquí pues aquí no encontraron absolutamente nada pero entonces si necesitamos de estos operativos que desde los cuales usted habla en este momento y son de en forma general o concretamente contra los presos políticos que están en otras cárceles se hizo en veces escasamente aquí en picota se hizo contra los presos políticos y hay 33 patios suceden miles de cosas pero no solamente fue acá incluso ellos mismos se sorprendieron porque decían pero si es que nosotros ya estuvimos aquí aquí no encontramos nada la vez pasadas porque otra vez acá entonces es como si como si 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 quisieran tapar algo que si realmente puede estar pasando en otros lugares con nosotros ya efectivamente y en cuanto a la gestión de su liberación por parte de la jefe usted no tiene ninguna noticia pues la verdad hugo en este momento la jefe está más como como enfocada a a los militares y a los paramilitares y y algunas algunas partes del sector político porque hacia 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 nosotros no nos ha resuelto nada y a y algunas personas compañeros nuestros que están afuera los están ese otra vez dictándoles órdenes de captura para para encarcelarlos ya algo otra algo alguna algún tema más para para esta entrevista para esta denuncia que están haciendo en este momento ustedes bueno hubo disculpas el compañero óscar fallan por la niña en estos momentos pues por situaciones médicas lo sacaron a enfermería hace una media hora y no pues reiterar esto que realmente la persecución que hay contra los presos políticos y no solamente contra los presos políticos sino contra líderes sociales y todo aquel firmante de la cuerda de paz pues justamente nos enteramos que el día de ayer en horas de la mañana fue asesionado en mesetas un compañero quien lideraba allí un proyecto bueno ecológico una situación así no estoy muy bien enterado eso da tristeza realmente que las personas que queremos hacer las cosas bien que realmente estamos comprometidos con la paz de colombia y del mundo en general porque pues producimos son buenas ideas y damos buenos consejos por decirlo de esta manera pues somos los que estamos siendo perseguidos regresando específicamente al tema carcelario pues realmente no no vemos la lógica de por qué la persecución contra este patio como lo decía el compañero óscar hace un momento acá digamos en la estructura 1 se compone de siete patios sí y estos grupos en dos años acá solamente han ingresado a este patio en la última de fue en septiembre también hicimos denuncias que nos dañaron cosas no hacía ocho días ahora en este fin de año hemos arreglado el patio creo que usted tiene algunas pruebas fílmicas de eso y el comentario de algunos guardias desafortunadamente desapatados porque no hay otro término para llamarlos es que la pintada no nos iba a durar mucho y efectivamente así lo hicieron el 10 de diciembre que se firmó un videíto pues para mostrárselo a nuestra familia realmente que teníamos listo para recibir nuestros niños ahora en estas visitas de fin de año dos días después nos lo destruye son tan descarados que teníamos algunas lámparas que ellos mismos nos ingresan acá unas lámparas unas luminarias de techo porque se cambian cada año si cada vez que pintamos el patio las cambiamos y se las llevaron no lo habíamos instalado todavía porque nos faltaba ingresar cable para también cambiar el cable porque nada de eso la uspec aquí da aquí no van un bombillo ni tampoco lo venden en el expendio ni en los talleres nos toca comprarlo e ingresarlo lógicamente con el permiso de la guardia porque pues nuestra visita no pueden ingresar eso y llegan y se la llevan esto es el colmo realmente o sea no sabemos qué tipo de de resolución de resocialización es la que quieren dar a través del ministerio de justicia y pues con un ente como el impec no sabemos qué tipo de personas o qué clase de orientación es la que se tiene para esto entendemos que ellos tienen una 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 doctrina de aplastamiento eso no es un grupo que se creó es una se me va el término que lo he investigado es afortunadamente preciso para este entrevista y se me va pero es una cuestión que ellos es algo sistemático ellos hoy nos dañan el patio mañana revuequen lo de jurídica entonces a llevarlo a uno al extremo al extremo de todo a ver cuál es la reacción del preso luego que cambian arriba lo de jurídica ya porque uno entutela porque uno hace miles de cosas entonces algo pasa con el visitor se arregla lo del visitor entonces vienen las rascadas se arregla lo de la rascada entonces viene lo de la comida y así esto es un sistema que fue creado para eso para llevar para denigrar realmente y para humillar al prisionero así nadie en ninguna parte del mundo se va a resocializar y nosotros lo que hacemos en este patio justamente es con más de 300 personas presos sociales que conviven con nosotros incluso paramilitares que conviven acá llevan la misma línea nuestra del respeto del estudio aquí tenemos grupos de estudio de lectura proyectos artesanales de pintura al óleo y a toda una gran cantidad de personas que tenemos incluida en esto esto le molesta al impec el que nosotros veamos dignamente el que mantengamos limpios y bien afectados todos los días les molesta el que ingresen a una celda y la vean bien iluminada y bien pintada les molesta por eso nos destrozan todo creo que en los vídeos están rotando por allí está claro lo que yo no sabemos cuál sea el concepto que ellos tengan de resocialización para nosotros el prisionero antes de resocializarse se debe redignificar como persona porque esa persona que el estado que la justicia que la más llamada justicia desafortunadamente y parte de la sociedad lo clasificó como no apto para esa sociedad acá nosotros encargamos de redignificarlo y realmente llegar al punto si fue culpable o no no somos jueces pero aquí hay muchas personas inocentes hay muchas personas que cometieron un delito por a o por b por necesidad tal vez aunque nada justifica lo mal hecho pero tampoco para que pague unas condenas y visorias realmente esto el impec es una empresa que creó el estado para mantener unos cientos de miles de personas con el con la plata del prisionero de la familia del prisionero pues desafortunadamente es lo que ha conllevado a tantas situaciones a nuestro parecer que se permita o la gente el preso que no tiene una orientación como nosotros en este caso pues se dediquen a extorsionar a tratar de subsistir y sobrevivir en la cárcel porque aquí toca pagar por todo tenga o no tenga nosotros aquí no lo hacemos y no lo permitimos porque tenemos una ideología diferente tenemos una educación bien plasmada y un proyecto de vida y tenemos una palabra empeñada con el pueblo colombiánico en el mundo como finalmente el acuerdo de paz y por eso soportamos con humildad pero exigimos respeto que se respete este trabajo que nosotros estamos haciendo lo que ellos no hacen entonces que nos permitan hacerlo realmente yo creo que a ellos les da pena mostrar un espacio como estos que nosotros los prisioneros no tenemos así como si fuera una casa realmente yo creo que realmente al impec le da pena mostrarlo porque tal vez más arriba de los que mandan esto les van a exigir que todas las cárceles sean como éste y lógicamente para ellos no es negocio a ellos no les produce eso es lo que sucede cuál sería el mensaje que usted a través de este medio le pasaría a todos nuestros oyentes nuestros seguidores y también pues a toda la comunidad internacional que de pronto pues llegue este mensaje bueno bien todos pues saludos a todos los que nos escuchan por este tan importante medio de comunicación y bueno el mensaje como firmante del acuerdo de paz pero antes de esto como ser humano y como un prisionero del común porque soy una persona común y corriente que perteneció a una organización subversiva y que hoy soy firmante de un acuerdo de paz mensaje es no estigmaticemos no estigmaticemos porque alguien señala no juzguemos lo que no conocemos y que nos apoyen que apoyen este trabajo en restaurativo que estamos haciendo acá que nos ayuden a ser ejemplo a nivel latinoamérica por no decir a nivel mundial porque hay muchas partes del mundo donde sí se respetan los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y a los países garantes y acompañantes y a la comunidad internacional pues que nos ayuden a impulsar la implementación del acuerdo de paz aquí con el estado colombiano porque pues si bien es cierto y tenemos un presidente digamos un tanto acorde a las ideas nuestras a la gente común que es un presidente del pueblo pues así lo vemos y que es el gobierno del cambio por realmente han puesto muchas trabas para la salida nuestra han puesto muchas trabas para la reforma a la salud han puesto muchas trabas para la reforma a la justicia han puesto todas las trabas al señor ministro de justicia al presidente por la de la humanización de las cárceles entonces que de la comunidad internacional y de los países garantes acompañar el acuerdo de paz pues que se acompañe al gobierno colombiano para que esta oposición y esta corrupción que se maneja en estos sistemas pues cambie y que realmente se permita la humanización de las cárceles que se industrialicen que se promueva el estudio no la delincuencia en las cárceles necesitamos el apoyo internacional que cobijen el gobierno colombiano que abracen los proyectos por la paz de colombia bueno muchas gracias a todos ustedes allá en la casa de la picota pues vamos a hacer todo lo posible para que esta esta entrevista se socialice lo más que se pueda para que se conozca realmente la situación que ustedes están padeciendo bueno muchas gracias compañero hugo y a todo el equipo de radio hay libre de bruselas por escucharnos y por sacar al aire las palabras de la prisión muchas gracias